Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 12 Más papista que el papa El juramento era la expresión ritual a la que, a la vez mística y clánica, de una profunda convicción política. Si no se concretaba el regreso del general no habría lo que él solía llamar a secas proceso. Salvo que, en los meses iniciales de 1972, un regreso no acordado con el gobierno militar aparecía ante los ojos de todo el mundo, empezando por la dirigencia peronista como un imposible teórico. El general mismo parecía dudar en ocasiones de que alguna vez existieran las famosas condiciones que le permitieran cerrar la parábola gardeliana. Algunas noches, cuando estaba por acostarse, el delegado sentía en los músculos y las entrañas agujetas que iban más allá del simple cansancio y eran la expresión física de las presiones, los encontronazos y los tironeos de que era sometida la conducción táctica, ubicada por definición en el centro del dispositivo. Consagrado a la mayor gloria de Dios, sabía por experiencia que los méritos serían siempre del Señor y los errores de su vicario. En febrero, antes de que la señora Isabel y el señor López Rega regresaran a España, se suscitó un conflicto judicial con un editorial del general en la revista Las Bases, que fue muy ilustrativo del peligro mayor que acarrea la ortodoxia, el llegar a ser más papista que el papa. Las Bases, la módica creación de Espadone, se había convertido en órgano oficial del movimiento desde enero. López Rega, su hija Norma y su ahora amado yerno Raúl Lastiri se habían hecho fuertes en la revista controlando su administración, mientras el abogado Tulio Ross Rosenbuch, vinculado al trabajo en favor de los presos, trataba de manejar cada vez con menos poder la parte periodística. Perón analizaba la coyuntura y bajaba línea a través de los editoriales. En uno de ellos le había pegado duro al partido militar y el ejército contestó querellando a López Rega, que figuraba como director general, y a Rosenbuch, que aparecía como director responsable antes de concurrir a la audiencia, los dos querellados mantuvieron una violenta discusión en torno a la posición que debía adoptar frente al juez. López Rega, ansioso por regresar a Madrid junto con Isabel, y temeroso de que una causa abierta le impidiese salir del país, propuso la retractación lisa y llana en la instancia conciliatoria. Rosenbuch se opuso, alegando que no podían retractarse de lo que había escrito otro, Máxime cuando ese otro era nada menos que el general Perón. López Rega siguió en sus trece y Rosenbuch decidió, por su cuenta, llamar a Puerta de Hierro para consultar al jefe. Haga lo que su conciencia le indique, doctor Rosenbuch. Fue la seca respuesta de Perón. Hubo retractación y el ejército retiró la querella. Unos días después, Rosenbuch presentó su renuncia a la revista y fue reemplazado por Raúl Lastiri y Norma López Rega de Lastiri. Nunca más vio a Perón. Cámpora y el Consejo Superior se preocuparon mucho por el tema. El delegado, mal informado por Alejandro Díaz Vialet, atribuyó en la retractación a la actitud de uno de los abogados defensores, y no a José López Rega. En el informe, el general, que llevó personalmente Isabel, adelantó al jefe que la voluntad del Consejo era reiterar su solidaridad con los conceptos de su artículo. Perón le contestaría diez días más tarde. Sobre el asunto de la revista Las Bases, no creo que tenga ninguna importancia. ¿Qué valor puede tener una retractación formal? Hay sí que evitar que entre los nuestros por esta cuestión se formen dos bandos, y ordenó silenciar el asunto para evitar que lo explotaran los servicios. Todavía con Isabel en el país, Galimberti subió a la tribuna en Ensenada y les prometió a los tres mil jóvenes que lo escuchaban batiendo el parche y amenazando a Miguel y Rucci que la gloriosa JP aplastaría a los bandoristas como cucagachas. Su R gangosa, no movimientos, subió a risa a los sindicalistas, que aprovecharon la primera reunión de Consejo para meterle una 45 en las costillas y proponerle un diálogo constructivo. Él, por su parte, sugirió que los muchachos tomarían a mal que sufriera algún percance. Cámpora estaba en Madrid y presidía la reunión informal del Consejo Jorge Gianola, uno de esos peronistas escalafonarios que sospechaba de todos los que no habían cumplido 60 años. Con mejores modales que Casildo Herreras, por medio de una carta donde cita a Mao para decir que el que ataca a un compañero es porque se está pasando al enemigo, Perón inquietó más a Galimberti. Cuando Cámpora regresó de España, encerró en su despacho alefant terrible y lo instó a evitar perturbaciones y a trabajar por la unidad de toda la juventud. Galimberti comprendió que se imponía la prudencia. Le comentó a don Héctor la carta de Perón, que él mismo calificó de aleccionadora. Se comprometió a trabajar por la unidad de la juventud y agregó una información que el delegado ya conocía por el propio Alberto Brito Lima. El comando de organización había dejado de pertenecer al Consejo Provisorio de la Juventud. Con varios meses de retraso y unos cuantos dolores de cabeza, Galimberti había terminado por comprender lo que venían repitiendo alelos históricos como Gustavo Rearte. Brito Lima trabajaba para la policía. Los enfrentamientos con sus antiguos patrones de la UOM eran provocaciones para crearle conflictos a Cámpora. El delegado lo descubrió rápido y le escribió al general, este último, Brito Lima, sigue en sus actividades perturbadoras. Sin confiar demasiado en Galimberti, el delegado le prometió al jefe observar la gestión del consejero juvenil con toda atención. Con Rucci, por el contrario, seguía la luna de miel y cuando el metalúrgico fue reelegido como secretario general de la CGT, invitó a Cámpora a la celebración que le organizaron en su viejo feudo de la seccional San Nicolás. El delegado le devolvió atención apoyando desde el movimiento el paro de 48 horas que organizó la central obrera a comienzos de marzo. También trató sin éxito de conseguir otras adhesiones fuera del justicialismo, pero no logró que Gelbard lo apoyara con la CGE y Balvin se negó a que la hora del pueblo sacara una declaración. Taciturno, discreto y eficiente, Héctor, hijo, atendía a la agenda paterna que arrancaba a las nueve de la mañana y concluía a las doce de la noche, con el relax de una cena entre íntimos en la que seguía la trenza mientras daban cuentas del eterno bife de chorizo con ensalada mixta. Cuando se despedían de Rehhert y de los veteranos custodios y atravesaban la puerta de cristal de la calle Melo, imaginaban que la tarea que tenían por delante se parecía demasiado a las mangueras agujereadas del cine mudo. Cuando la relación de Cámpora con la hora del pueblo en general y con el doctor Balvin en particular se había hecho fluida y casi amistosa, Perón lanzó la idea del Frente Cívico de Liberación Nacional, que fue un chorre de agua fría en la cara del caudillo radical. El chino, hostigado dentro de su propio partido por el ascendente Raúl Alfonsín, temía que Perón quisiera quedarse con el santo y la limosna, metiendo el radicalismo dentro de una gran bolsa donde se mezclaran la hora del pueblo, Elena y los pequeños partidos que habían quedado sueltos. Históricamente opuestos a los frentes electorales, los radicales no querían dar un paso más allá de los compromisos contraídos en la hora del pueblo, donde ellos jugaban un papel igualitario en relación con el justicialismo. Balvin también desconfiaba del Frente por razones personales. Veía detrás de la nueva bolsa la mano de su viejo enemigo, Arturo Frondizi. Un dato podía abonar esa teoría. Rogelio Frigerio, el gestor del pacto que derrotó al chino en 1958, había estado con Perón en enero. Después de esos encuentros, el líder justicialista lanzó el documento titulado La única verdad es la realidad, que criticaba la política económica de los militares desde la óptica desarrollista. Campora tuvo que hacer malabarismo frente a Balvin, llevándole mensajes personales y afectuosos del general, y asegurándole por todos los medios que el peronismo no quería irse de la hora del pueblo, ni cambiar la índole de la coalición. Al mismo tiempo, debió mantener la relación con Elena y cultivar a los intransigentes de Allende y los dos partidos democristianos, respondiendo a la nueva línea del general, que se relacionaba efectivamente con los desarrollistas de Frondizi, pero formaba parte de una añeja concepción estratégica, aquella idea del frente justicialista que le había explicado a Cámpora en 1961. El delegado también sospechó que se acercaba a una liga con Frondizi a través de varios episodios significativos, algunos placenteros como el primer almuerzo con la señora Laura Ernestina Herrera, viuda de Roberto Noble y directora del diario Clarín, que lo invitó para excusarse por ciertas notas bastante pesadas que habían aparecido en el matutino que conducía políticamente el frigerismo. El general se lo confirmó indirectamente el 11 de marzo en una carta donde le quitaba importancia a la alianza con los desarrollistas y se burlaba de los futuros aliados. Como habrá observado, le escribía, ahora todos comienzan a venirse a Madrid, dentro de ellos llegarán muchos inventores del paraguas que vienen a proponer la formación de un frente que ya tenemos nosotros formado y funcionando. Y más abajo dejaba caer el anuncio clave que incumbía a Frondizi, a quien llamaba así con doble Z para anclarlo en el cocoliche inmigrante. Frondizi viene el lunes 13, según creo, con la propuesta de formar un frente y como llega tarde me limitaré a aconsejarle que se incorpore el Frente Cívico de Liberación Nacional con todas sus fuerzas, que bien sé que son muy pocas. Otro tanto hay que contestarle a Levingston y a otros que llegarán más tarde y más rezagados. Es para eso que necesitamos cuanto antes disponer del Consejo de Coordinación del Frente Cívico de Liberación Nacional, que deberá admitirlos o no según convenga, porque lo presiento hasta al Sogaray en un futuro no lejano. Entre Frondizi y Perón se movía un aventurero que llevaba mucho tiempo tratando de reunir a los dos expresidentes, el signore Giancarlo Elia Valori, hombre de la Fiat y de los sótanos vaticanos, amigo íntimo de Geli y del banquero mafioso Michel Sindona, socio a su vez del obispo norteamericano Paul Marcinkus, en el Banco Ambrosiano. En esos mismos días la obsesión de Perón por crear un consejo de coordinación del Frente Propicio, la obsesión y caída del teniente primero Licastro en menos de una semana. Licastro, que se veía a sí mismo como un Perón joven, sintió que llegaba su hora cuando el pájaro Villalón lo convocó a Madrid para importantes conversaciones con el general. Todavía inocente y pobre, tuvo que pedirle plata al delegado para el pasaje. En Puerta de Hierro se hinchó de orgullo. El general le encomendaba llevar al interior del país y a la base social la propuesta organizativa del Frente Cívico de Liberación, para darle un contenido que trascendiera la coyuntura electoral y se convirtiera en un instrumento para la transformación del país desde el poder. Infatuado y entusiasta, comenzó a dibujar gráficos y organigramas para seducir a un viejo frío que lo estaba sopesando. Villalón, que ya no era joven, inocente ni mucho menos pobre, dejó trascender a los periódicos que Licastro organizaría en la base mesas de trabajo del Frente Cívico, a las que podrían sumarse, haciendo un alto al fuego, los muchachos de las formaciones especiales. Como el nombre del teniente rebelde provocaba un exagerado alerta en los cuarteles, no tardó en producirse la reacción del gobierno de Lanuse, que transmitió a la quinta el inefable Roja Silveira. Perón, enfurecido por la indiscreción de Villalón, decidió dar rápidamente marcha atrás. El 10 de marzo le dijo al ex teniente que lo lamentaba mucho, que se veía obligado a desistir de la misión que pensaba encomendarle. Según informes que acabó de recibir, dijo con tono misterioso, su misión en el Frente Cívico ha provocado la furia de la dictadura militar y pueden preparar una acción directa en su contra. En segundo lugar, agregó, las indiscreciones producidas han terminado por despertar suspicacias entre los distintos componentes del Frente. Adicionalmente, le pidió que llevase una carta al doctor Cámpora, donde le explicaba lo sucedido y le pedía que se ocupara del Consejo de Coordinación y de otros dos consejos paralelos al superior, el tecnológico para el cual tenía como candidato al ex rector de Ciencias Exactas, Rolando García y el de la Juventud. Sospechando que el correo pudiera leerla, la carta infantizaba la cuestión seguridad y prometía futuros destinos para el Icastro, pero al día siguiente, 11 de marzo, envió una segunda carta al delegado en la que decía algo más cercano a la verdad. Aprovecho el viaje de los compañeros de la 62 para adelantarle algunos aspectos de la gestión del Teniente Primero Licastro, que regresa ya a Buenos Aires y que por razones de discreción no he querido que él le llevara. Espero que esta carta le llegue antes de que él llegue a destino y de esa manera estar informado al respecto. He conversado largamente con Licastro y no creo que sea el hombre apropiado para desempeñar la misión que estaba por confiarle, de manera que lo mejor que se puede hacer es seguir utilizándolo en lo que actualmente está. Es bueno y capaz, pero pienso que hay que ponerlo a prueba un tiempo más. Licastro se demoró en llegar y Cámpora lo esperó prevenido. Recibió la carta y el informe verbal con cara inexpresiva y le pidió al Teniente que se abstuviera de hablar con los periodistas. Licastro no le hizo caso. Esa misma noche, en la sede justicialista, habló del Frente Electoral y del Frente Estratégico, y luego aprovechó la circunstancia para desmentir que tuviera la misión de apaciguar o licenciar a las formaciones especiales, como se decía en la opinión. Esas agrupaciones, dijo Licastro, son autónomas con respecto a la conducción táctica y dependen exclusivamente de la conducción estratégica, con la que se encuentran en contacto en forma directa y por medios también especiales. Cuando Cámpora leyó que la guerrilla estaba en contacto directo con Perón, montó en cólera y le escribió el general, como se imaginará estas declaraciones, levantaron una gran polvareda y agregaba, no he podido conversar con Licastro, toda vez que no he podido localizarlo desde entonces. Demostrando categóricamente que no hacían mucho caso a la conducción táctica y que no estaban dispuestos a licenciarse ni a dar la tregua que sugería Villalón, los combatientes de la organización de escamisados volaron las instalaciones del Club Hípico San Jorge en Urlingam, un lugar muy exclusivo, propiedad del ejército, que a dardo cabo le trajo resonancias de sus luchas antibritánicas a la hora de redactar el comunicado porque allí había jugado el polo Honganía y el príncipe Felipe. Era un chalet de tres plantas con techo de dos aguas, bastante híbrido y convencional, ubicado en la calle Gaspar Campos 1065, en las barrancas de Vicente López, a diez cuadras de la residencia presidencial de Olivos. Un chalet burgués en un barrio tranquilo, sin ninguna señal visible que anticipara su futuro papel como sede de un poder alternativo al de la Casa Rosada. A no ser por la leyenda que rubricaba el advenedizo escudo de armas de su frontispicio normando, nec temere, nec tímide, ni temerario ni temeroso. La búsqueda de la casa para el general la había encargado el delegado a dos personas de su mayor confianza. Él personalmente se había dado a la improba tarea de juntar el dinero, que no fue fácil y que no pudo llevarse a buen término hasta que José Gelbar lo ayudó con una porción decisiva. El chalet estaba asentado en un terreno de 20 metros de frente por 50 de fondo. Al frente había un pequeño jardín y un garaje con capacidad para dos autos grandes. Se accedía a la puerta de entrada a través de una arcada y un porch de piedra, que se convertiría en el encuadre reiterado de varias imágenes históricas. Después había un rellano, una biblioteca y una larga recepción que remataba en un ventanal de un solo cristal, que daba al jardín trasero. Al lado de este living, donde un día se jugaría la suerte del país, había un comedor que también daba al jardín. La planta baja se completaba con la cocina, un baño de huéspedes, la habitación de servicio y dos corredores de placares. En el primer piso había una sala de estar, que también jugaría su parte en esta historia. Tres dormitorios, dos baños, otro pequeño salón, un baño de servicio y otros dos dormitorios de servicio. Las ventanas del dormitorio principal daban a la calle Gaspar Campos. En el segundo piso había una sala de juegos con amplios ventanales y balcón con vista al jardín trasero, lo que permitiría, en horas de tensión real y de tensión inventada, realizar otra clase de juegos de guerra, a los que era aficionado el teniente coronel Osinde. La casa había sido construida en 1936 a un costo de 20.000 pesos. Por esa manía folletinesca de vincular nombres y situaciones que tiene la historia argentina, su primer propietario había sido el señor Alfonso von der Weck, hermano del teniente general Carlos von der Weck, el mismo que en 1955 había presidido el tribunal militar que despojó a Perón del grado militar y del uso del uniforme. La casa había sido vendida por la inmobiliaria de don Alberto O'Connor, una prestigiosa firma de libertador al 13.000, sin que la última propietaria, Margarita de Bauer-Mangelberg, ni el distinguido intermediario supieran a qué fin loable o perverso iba a destinarse la morada. El costo total ascendía a 83 millones de pesos viejos, que al cambio de entonces, agrumado por periódicas de evaluaciones, equivalía a unos 83.000 dólares. A la firma del boleto se pagaron 8.300.000 pesos, moneda nacional. El resto debía liquidarse en 90 días. El 15 de marzo, cuando la operación secreta parecía asegurada, el delegado cometió una torpeza que lo dejó mal parado. Escoltado por Rucci, Lorenzo, los consejeros y los periodistas que cubrían Avenida La Plata, llamó al general a Madrid para decirle que ya tenía casa en la Argentina. El canal estatal televisó la conferencia. La señora Isabel atendió la llamada y le dijo que el general no estaba. Cámpora colgó, disimulando su frustración delante de los periodistas. Ante la eterna pregunta sobre el regreso de Perón, insistió en que debían darse condiciones, la libertad de los presos, la derogación de la legislación represiva y la anulación de las causas judiciales que aún pesaban sobre el líder exiliado. Según informó Sergio Villarruén desde Madrid, a la misma hora en que Cámpora intentaba hablar con Perón, ingresaba a la quinta un enviado del general Livingston. La opinión del día siguiente se regodió con el dato. Esto dio la pauta de que el expresidente estaba en su residencia. Con la sospechosa puntualidad de siempre, emergió Guillermo Patricio Kelly para enviarle un telegrama a Cámpora, enrostrándole su obsecuencia. Yosinde condenó la televisión de la llamada, que atribuyó al afán exhibicionista de algunos miembros del consejo. Perón se excusó rápidamente. Mi querido amigo, le escribió el viernes 17. Comienzo por pedirle disculpas por no haber estado presente cuando usted llamó por teléfono a casa, pero las entrevistas me tienen a los altos. Frondizi estuvo conmigo el día 15 pasado. Vino a ponerse a las órdenes para el Frente Cívico de Liberación. Yo le contesté que sea bienvenido y le pedí que se pusiera sus órdenes allí. Varios párrafos más abajo se podía encontrar la real explicación del desaire. El general describía la existencia de una campaña en su contra, para hacerlo aparecer comprado para el gobierno, con la casa que el delegado acababa de presentar en sociedad, en pago por sus consejos a la CGT, desalentando un paro activo. Luego venía un reproche velado que a Cámpora le congeló la columna vertebral, a lo que se ha venido a sumar que la transmisión de TV haya sido realizada por un canal dominado por el gobierno. En su informe del 30 de marzo, Cámpora contestó algo molesto. Quiero aclararle que dicha reunión no fue transmitida solamente por un canal de televisión. Por otra parte, si ese hecho ha tratado de ser desvirtuado valiciosamente por el gobierno, le puedo asegurar que en la masa del movimiento ha sido aceptado con general beneplácito por ser considerado otro eslabón en la cadena de hechos por su retorno al país.